Bienvenidos amigos del canal Telecinco retira Sálvame Sandía este miércoles con dardo incluido a Antena 3 y es que por lo visto van a retirar al menos el miércoles el Sálvame Sandía porque no les cuadra y es que están queriendo meter programas nuevos como La Isla de las Tentaciones y evidentemente si acompañasen las audiencias no los retirarían ¿Cuál es el problema? Que los malos datos de audiencia en Telecinco ha arrancado con la nueva temporada televisiva y han llevado a Medias de España a tomar cartas en el asunto tras reestructurar sin éxito el Prime Time de varias de sus noches el grupo ha decidido adelantar la emisión de La Isla de las Tentaciones El reality de seducción se estrenará este próximo miércoles 21 de septiembre a partir de las 11 menos 10 de la noche dejando el acceso, el access Prime Time para Pesadilla en el Paraíso de esto ya lo hemos comentado la semana pasada que digamos que van a ser una especie de última hora de Pesadilla en el Paraíso bueno un ratito de 10 a 11 menos 10, bueno casi una hora lo van a dejar ahí como reclamo para luego seguir viendo lo que echen a continuación con motivo de este estreno Salomé Sandía desaparecerá ese día de la parrilla Telecinco ha actuado por retirar su emisión para programar en su lugar entre las 8 y las 9 un especial sobre La Isla de las Tentaciones me imagino que será el rumbo, si lo pone aquí más abajo, el rumbo a La Isla de las Tentaciones yo ya lo he visto, no confirman las parejas simplemente es una especie de casting y evidentemente pues salen como 10-12 parejas pero evidentemente al final se quedarán solamente 4 o 5 parejas no 12 que es lo que hemos visto bueno pues por lo tanto no es una cancelación para siempre siempre recurrirán a alargar el Sálvame pero lo que sí es cierto que por ahora pues bueno lo quitarían lo curioso es que este especial de Telecinco llevará por título y ahora La Isla de las Tentaciones todo un guiño o mejor dicho todo un dardo al nuevo programa de Antena 3 y ahora son soles bueno estas son cosas de Telecinco que siempre va dando pullitas a Antena 3 yo sinceramente a veces que pienso de verdad que poca formalidad, que poca seriedad que poco rigor periodístico cuando hacen este tipo de guiños de dardos feos a la otra cadena sin sentido ninguno la verdad que es un detalle feo que se llame y ahora La Isla de las Tentaciones porque el programa de Son Soles en Antena 3 se vaya a llamar y ahora Son Soles pues bueno ya sabemos como funciona Telecinco me gustaría que dejaseis vuestros comentarios bueno aquí dice algo más lo típico parece que es algo puntual tiene muy bajas las audiencias aquí las tenéis pero bueno yo creo que es algo puntual porque van a adelantar La Isla de las Tentaciones y no es para siempre el reclamo o sea siempre van a recurrir a a Sálvame para alargarlo y cada vez que les surja una idea o un programa nuevo pues intentarán encajarlo ahí de 8 a 9 porque es el horario más bajo de Sálvame dicho esto dejad vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo un saludo